A entregar estas custodias de espacios públicos a ciudadanos, asociaciones, empresarios responsables que además de pagar su predial, quieren ayudar a cuidar los espacios públicos de Puebla. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto que alcance, porque necesitamos de su mano y de su participación para tener estos espacios dignos. Y por eso este programa de custodias, donde queremos cuidar nuestra casa común, que es nuestra ciudad, implica contar con más y mejores áreas verdes para que poblanas y poblanos, como ya lo dije, podamos vivir en una ciudad de 10. En este acto estamos entregando las primeras 25 custodias a empresas, asociaciones civiles, hablando de corresponsabilidad, trabajo en equipo, sinergia entre sociedad y gobierno. Los custodios que hoy nos acompañan se comprometen a mantener estas áreas verdes bonitas y en buen estado. Esto no solamente es una responsabilidad, sino también ayuda a cuidar el medio ambiente, la imagen urbana, el desarrollo humano de todas y de todos. Imaginémonos aquí, antes de ir a trabajar, después del trabajo, en la noche, el poder disfrutar de este parque, hoy como lo estamos viendo, con este cuidado, limpio, ordenado.